¿Qué es el sistema de pistola? Bueno, pues lo primero es meternos en el sistema de pistola y registrarnos con nuestro login para iniciar sesión y luego lo siguiente es meternos en el menú que necesitamos y lo siguiente que hacemos es picar la drozón que utilizamos para ya iniciar sesión de trabajo y ya lo siguiente que tocaría es coger los totes que vamos a utilizar, pues los picamos también y ahora proseguimos buscamos un espacio que tengamos y ya pues elegimos siempre el tote que veamos más rápido de quitarnos y le picamos cogemos el producto picamos el lean o el código de barras siempre miramos en la pantalla que que lo que hemos picado es el producto que es y ya nos disponemos a buscar una ubicación este puesto se llama preparación o prep el producto llega a través de la cinta transportadora o del conveyor como aquí lo llamamos y la persona que está allí en la esquina va separando los artículos según la tipología en este caso como es preparación va a requerir una preparación previa que es pues por ejemplo objetos punzantes objetos como los balones que vienen hinchados productos pues eso que requieren al fin y al cabo algo extra que no viene previamente hecho por el proveedor aquí una vez que cojo la caja accedemos a la información de la caja a través de unas pegatinas que en nuestro caso son la llamamos ISD o FRX luego el siguiente paso es coger el artículo picar el lean o el código de barras y aquí nos va a dar la información que nosotros requerimos pero la salud Gracias por ver el video.